Bien. Vamos a la presentación, esta es la presentación de Fidelina, que ella les estuvo pasando los videítos. Fíjense que esas siete etapas que nos tenemos que plantear, que es primeramente el planteo de la hipótesis nula, la hipótesis alternativa, ver cuáles son los supuestos implicados en la prueba, significa cuál es la distribución que tiene la variable que va a estimar al parámetro que está bajo prueba, el estadístico de prueba lógica, este es el estadístico de prueba, ya sea Z, ya sea T, ya sea diferencias, porque después vamos a trabajar con muestras apareadas, en donde vamos a encontrar ahora la diferencia, y vamos a buscar un valor de Z o de T también, para este caso de T, tenemos que determinar el nivel de significación o factor de riesgo alfa o probabilidad de error de tipo 1, que sería rechazar una hipótesis que es cierta, esa sería, digamos, tomar una decisión errónea, entonces es el error de tipo 1. Después calcular el estadístico de prueba, va a formular la regla de decisión, esa es muy importante, va a quedar definida por la hipótesis de alternativa, calcular el estadístico de prueba, chequear la regla de decisión y luego exponer las decisiones que tomo, en base a la regla de decisión, según lo que yo tomo. Esto es muy importante porque a partir de ahora, hasta el final de la materia, nosotros vamos a trabajar con el establecimiento de las hipótesis. Las hipótesis en este caso son hipótesis paramétricas que se hacen sobre parámetros, ya sea comparando un parámetro respecto de un valor que está establecido, que se conoce, o comparar dos parámetros de poblaciones distintas, ya sea de muestras tomadas de manera independiente o muestras apareadas. Esas son todas las posibilidades. Después también tenemos la posibilidad de hacer un test de homogeneidad de variancias, que es lo que vamos a hacer ahora, es comparar dos variancias, ¿sí? Para poder decir nosotros que las poblaciones de las cuales se toman las muestras para comparar sus parámetros, el parámetro que a mí me interesa prioritariamente van a ser las medias poblacionales que las estimamos a través de X raya 1 o X raya 2. Pero también tenemos que decidir si las variancias son iguales, o sea, si pertenecen a la misma población que tiene la misma variancia o no. Entonces hacemos el conocido test de homogeneidad de variancia, que ya lo venimos escuchando desde estadística 1 cuando armábamos intervalos de confianza. Ahora lo vamos a hacer formalmente. Pero primero, y antes de empezar, vamos a hacer una prueba de hipótesis, ¿sí? Con respecto a la variancia de la población. Esto si vieron el video, que era el segundo o el tercero. Nosotros vamos a establecer esta hipótesis. Hay una variancia, ¿sí? De referencia que yo conozco y que tengo que mantener, porque en este caso yo voy a probar de que la variabilidad, ¿sí? Que tiene la variable bajo estudio, ¿sí? Se tiene que mantener dentro de ciertos límites, dentro de ciertas especificaciones técnicas. Entonces a mí no me importa mu, ¿sí? No me importa estimar a la media poblacional, sino que me importa determinar las características que tiene la variabilidad, ¿sí? Valga la redundancia, de esa variable que estoy estudiando y que tengo que mantener bajo control. Entonces sí, se hace una prueba de este tipo. De variancias. Entonces, las hipótesis que yo voy a establecer, cuando yo pruebo la variancia de una población, yo tengo una variancia de referencia, que es la sigma al cuadrado sub h, es una variancia de referencia, que ahora vamos a ver el ejercicio, creo que es el 10, ahora ya lo perdí. No, es el 7, el de la temperatura ambiental, tenemos una variancia de referencia, que en este caso creo que es de 1, la variancia poblacional es de 1, y vamos a nosotros a estimar la variancia, ¿sí? A través de la toma de una muestra, de una X cantidad de tiempo, de días, y ahí vamos a chequear a través de este estadístico de prueba, ¿sí? Utilizando ahora el chi cuadrado como estadístico de prueba, porque ya no podemos asumir que variancia muestral se distribuye como una normal, ¿se acuerdan? Que las variancias, ese cuadrado, se distribuían como un chi cuadrado, es una distribución asimétrica que empieza en cero, ¿sí? Variancia, la variancia nunca es menor a cero, o es cero, o se va hacia el lado positivo, hacia el infinito. Entonces, vamos a estimar este chi cuadrado, este va a ser nuestro estadístico de prueba, y lo vamos a calcular haciendo los grados de libertad por el desvío estándar al cuadrado, o la variancia al cuadrado, la variancia, perdón, que sería desvío estándar al cuadrado, dividido, sigma, el parámetro de referencia. Este valor lo vamos a comparar, ¿sí? Con el chi cuadrado de tabla que ya conocen, y bueno, y va a depender de cómo establezcamos nosotros nuestras hipótesis de alternativa. En el caso de que digamos que la variancia que a nosotros nos interesa debe ser menor, o debería ser menor a la variancia de referencia, vamos a acumular todo el... Voy a agrandar un poquito. Vamos a acumular la zona de rechazo, ¿sí? Este sería el área crítica, ¿sí? O el valor de chi crítico lo vamos a calcular. El área crítica sería este alfa de 0,05, que lo acumulamos todo en una cola porque acá pusimos este signo que es menor. Entonces la hipótesis alternativa es la que nos va a definir de que si va a ser una prueba unilateral de izquierda, en el caso de que sea negativo, en el caso de que sea positivo, vamos a acumular la zona de rechazo de la hipótesis nula hacia la derecha, acumulamos todo el alfa en la cola del lado derecho, y en el caso en que nosotros no sabemos, no tenemos una predicción, no tenemos una necesidad de afirmar nada, entonces decimos que es distinto y lo que vamos a hacer, como ya venimos haciendo las pruebas, tenemos que definir ahora dos valores críticos de chi cuadrado, chi cuadrado 1, chi cuadrado 2, que se van a estar determinando haciendo el cociente de alfa sobre 2, o sea, dividiendo la zona de rechazo en dos partecitas. Porque a mí me puede dar el estadístico de prueba este, chi cuadrado de h sub cero, me puede dar o bien negativo o bien positivo, y ya entraría dentro de la región de rechazo de la hipótesis nula que es de igualdad. ¿Ok? Vamos entonces a lo que nos compete. Y después vendría todavía la prueba, ¿sí? de homogeneidad de variancias, en donde yo tengo estimaciones de las variancias de dos poblaciones, y asumo, las hipótesis siempre se establecen sobre los parámetros, yo en la mayoría de los casos no tengo, como para tener una referencia como en este caso, en el primero, yo voy a estimar las variancias a través de la toma de muestras independientes de esas dos poblaciones que se quieren comparar. Entonces, ¿qué estadístico de prueba uso? Uso este, contraste, utilizo el cociente, calculo el estadístico de prueba de F de H sub cero, que es un cociente entre la variancia de la muestra que sea mayor sobre la variancia de la muestra que me dé menor valor. ¿Sí? Entonces, ese cociente puede ser que me dé con algún número entero o cercano al uno, entonces, o ya sea un número bien grande porque realmente hay diferencias estadísticamente significativas entre las variancias, y ese valor siempre contrasto con un valor de tabla. ¿Sí? Porque yo voy a tener un rango de resultados posibles y hay un rango de resultados posibles que están a favor de la hipótesis nula que dice que son iguales, pero después hay todo un espacio, ¿sí? Toda una posibilidad de resultados o resultados posibles que estén del lado de la zona de rechazo que me dice no, hay diferencias significativas. Entonces, esta también sería la regla de decisión en el caso de que yo asuma de que es mayor, una es mayor a la otra, si el F calculado, ¿sí? Si el F subache calculado es menor al F de tabla, entonces yo voy a, me quedo por el lado de que son iguales. En cambio, si es un valor grande, ya ustedes van a ver que este cociente si les da muy grande, 3, 4, 5, 15, ya de movida van a saber que hay diferencias significativas entre las dos varianzas. Entonces, bueno, me voy, espero que hayan entendido, esto fue solo un breve repaso de lo que les pudo explicar Fidelina a través de de los videitos, esos videitos los tienen ahí para para ver constantemente sacarse las dudas. Después les quiero mostrar esto, ¿sí? Que también es muy importante, cómo vamos a utilizar las herramientas de Excel, por ahora, de Excel. A ver, un segundito, si quieren pueden tomar nota. No lo proyecto porque me queda mejor así, o sea, no lo amplío, no es que me estoy colgando con eso, sino que no lo amplío para tener en vista el resto. Nosotros vamos a trabajar con Excel, ahora más que nunca, antes no teníamos la posibilidad, teníamos que hacerlo todo a mano, esto es una gran herramienta, o sea, acá hay un cambio importante, digamos, este año de cómo enseñamos la materia. Básicamente los contrastes o test de hipótesis, vamos a utilizar las funciones de Excel para determinar los valores de prueba, ¿sí? Los valores críticos, más bien los valores tabulados, pero también vamos a utilizar ya de una manera un poquito más compleja el complemento análisis de datos de Excel, en donde vamos a poder hacer ya pruebas, utilizar la prueba de T, por ejemplo, cuando tenemos muestras apareadas, o cuando tenemos dos muestras, suponiendo que las variancias son iguales, ahí hacemos T cuando el tamaño de muestra es pequeño y no conocemos variancia, o hacemos la prueba de T para dos muestras independientes suponiendo que las variancias son distintas, o hacemos la prueba de Z para medias de dos poblaciones en donde conocemos variancia, o bien el tamaño de la muestra para cada uno es mayor a 30. Entonces Excel acá nos da una mano tremenda, entonces podemos utilizar todo esto. Estas serían las fórmulas para obtener el Z crítico, el Z de tabla, fíjense, distribución normal estandarizada inversa, o sea, el valor de probabilidad se transforma en el valor de Z haciendo uno menos alfa porque te acumula, va acumulando las colitas, después tenemos para el valor de T la distribución de T inversa, de la misma manera, tenemos que poner el alfa, siempre viendo si el alfa lo tengo que dividir en dos, si tengo una colita, de un lado y un pedacito del otro, o si voy a acumular de un lado o del otro. Después tengo, esto, acuérdense que tengo que ir acumulando, tengo que imaginar cómo es la distribución y de qué lado está la cola, entonces si va de izquierda a derecha, me va acumulando la probabilidad, y si yo, por ejemplo, tengo el alfa en la cola derecha, yo tengo que poner ahí valor de alfa es 0.95, ¿sí? Porque me acumulo y quiero saber el valor acumulado, el valor de Z crítico que me deja para la izquierda todo, todo un, voy a poner así para que se me da más mano, si empiezo desde el menos infinito hacia el valor de Z crítico, tengo que agregar ahí en el alfa 0.95, porque necesito conocer el valor de T o de Z acá el crítico, y después me quedaría todavía el alfa, ¿sí? En el caso de que acumule hacia un lado o hacia el otro. En cambio, si yo tengo mi colita del alfa del lado izquierdo, porque mi hipótesis de alternativa era menor, acumulo hasta 0.05, ¿sí? Necesito tener dos valores que igual son simétricos, uno es negativo y el otro es positivo, porque mi hipótesis de alternativa es distinta, voy a acumular acá, simplemente hago 0.025, ese sería mi valor de alfa, y ahí ya me va a entregar el valor de T o de Z. Y después tenemos... Sí, disculpa. ¿Vio esa función donde dice distribución de T inversa? Bueno, haciendo el trabajo yo usaba una predecida inversa de T, ¿esa también sirve? Sí, ¿sabes por qué? Porque cada vez que desarrollan una nueva versión de Excel, cambian. O sea, ustedes van a poner inversa T y te va a saltar todas las posibilidades. ¿Sí? Ahí aparece una de dos colas, de una sola cola, hay miles de variantes, va a depender de la versión. Ahora vamos a trabajar con la mía que yo les voy a mostrar que tiene las versiones también acumuladas de los años anteriores. Después, bien, o sea, vos siempre tenés que entrar en la ayuda de la función para ver qué te va a entregar. Y después podés chequear tranquilamente con la tabla impresa. ¿Sí? Después tenemos la prueba de chi, ¿sí? Inversa, que es lo que vamos a hacer ahora, y la prueba de F que nos va a hacer la prueba, o sea, el test de homogeneidad de variancia en donde le vamos a poner acá en el X, ¿sí? Prueba.f, el numerador la variancia mayor y el denominador la variancia menor. Y ahí él nos va a tirar la prueba de homogeneidad. Él nos va a hacer la prueba de homogeneidad, nos va a calcular el valor. Después, ¿qué más tenemos? Bueno, después ya tenemos un quilombito, a ver, esto ya es para cuando contrastamos las medias de dos poblaciones, ¿sí? Ahí ya empieza... Ah, no, acá todavía tenemos para el contraste de una población. Bueno, acá, si viene el unilateral, ¿sí? O si es bilateral, ¿cómo tenemos que poner estos paracetas? ¿Cómo tenemos que poner los límites? Lo que les dije hoy hace un ratito. Ponemos 0.95 o ponemos 0.05 para pedir el unilateral de derecha o de izquierda, y el bilateral tenemos que dividir el alfa en dos pedacitos. Bueno, con el T te critico lo mismo, pero fíjense lo interesante que todavía no habíamos probado, es que nos tire el P-valor, ¿sí? El valor de probabilidad que transforme el valor nuestro de T de calculado en un valor de probabilidad para que nosotros podamos contrastar de manera directa con el valor de alfa. Entonces, ¿cómo responderíamos? Tenemos un alfa de 0.05. Si el valor calculado de T nuestro de la hipótesis nula nos da un valor de probabilidad pequeñísimo, mucho más chico que el valor de alfa de 0.05, pónganle, que está acumulado de este lado, si ese valor de probabilidad es más chico, es porque el valor de T se encuentra dentro de la zona de rechazo de la hipótesis nula. Entonces, es mucho más fácil contrastar el valor de alfa con el valor de T, el P-valor, el valor de T transformado en probabilidad, ¿sí? Es un solo dato que nosotros necesitamos, no como acá calcular el estadístico de prueba T, de H sub 0, ir a la tabla a buscar el valor de T. Acá nosotros directamente transformamos ese valor de T calculado, lo transformamos en probabilidades, lo damos vuelta y contrastamos con el valor de alfa, punto. Y ahí termina la cosa. Bueno, y después esto que ya les mostré y después si viene el merequetén acá, fíjense la cantidad de contrastes que vamos a poder hacer, utilizar todas las potencialidades, nunca aparece, ahí está, aparece en todas estas pruebas que son las que vamos a probar de manera inmediata. Y más abajo la prueba de F para variancias de dos muertos. Y estas serían todas las posibilidades que pueden surgir. Vamos a utilizar la prueba de Z, primeramente tendríamos que haber hecho el test de homogeneidad de variancia para decir si las variancias son iguales y conocidas o las variancias son distintas pero conocidas. Ahí usamos Z de cajón. O bien vamos a no tenemos sigma, tenemos S, lo estimamos a través del desvío estándar, o la variancia, perdón, tenemos dos posibilidades, ahí sí usamos T directamente cuando la variancia es son iguales pero estimadas a través de S cuadrado y cuando son distintas. Y a su vez es el caso más complejo es que cuando las variancias son distintas y a su vez el tamaño de muestra es menor a 30 tengo que construir el T prima, ¿sí? Y bueno, y después tenemos muestras apareadas que eso también aparece acá en el primer caso prueba de T en este primer caso prueba de T para media de dos muestras emparejadas, ¿ok? Bueno, vamos al trabajo, vamos al trabajo, al trabajo, al trabajo, ¿cómo vamos de tiempo? Hace una hora que más o menos empezamos. Si es tu noves, ah no, esperen un secundum. Acá. Un segundito. Bueno, agarren entonces la guía de trabajos prácticos, vamos a empezar con el test de hipótesis para la variancia de una población. Ahora comparto con ustedes esto. ¿Todo bien chicos? No se duerman. Si se duermen me avisan, hacemos un ejercicio más compartido, porque yo también estoy cursando un módulo que se llama herramientas, metodologías estratégicas para exploración de datos. y la profesora le mete duro al desarrollo de ejercicio. Primero da la teoría igual que nosotros. Y la verdad que si yo también me quedo así colgada, veo como ella desarrolla el ejercicio, pero como a mí no me importa aprobar o aprobar el curso ese, medio que no le estoy dando mucha pelota, entonces miro nomás como ella desarrolla y no hago el ejercicio. A ustedes les conviene tener a mano esto y empezar a desarrollar a mano o poner por lo menos escribir siempre las hipótesis a mano y después transcribir las fórmulas que vamos a utilizar. Eso es muy importante, acercarse a la simbología matemática, perderle el miedo, cuantas más veces lo escriben, mejor. ¿Están todos ahí? ¿Podemos empezar? ¿Podemos empezar? Bueno. Acá ya ¿para qué le puse todo esto? Ahí está. Bueno, fíjense, vamos a este ejercicio. Dice que la temperatura ambiental límite de confort para las razas bovinas lecheras provenientes de regiones tropicales es de 35 grados centígrados, superado el cual el animal desencadena mecanismos de autorregulación Ahí me cortó una parte, fíjense ustedes. A mí se me tildó, se quedó la parte de las fórmulas nomás. ¿En serio? A ver, voy a salir. Voy de nuevo. Voy a leer de acá de la guía. Dice, la temperatura ambiental bla bla bla, superando esos 35 grados del animal activa mecanismos de autorregulación que inciden en el rendimiento de la leche. ¿Sí? O sea, que va a producir menos leche si no está en una situación confortable para ella en cuanto a temperatura ambiental. Entonces dice, en la tabla figuran los datos de mediciones de temperatura ambiental que regularmente realiza una empresa. Se espera que la variancia se mantenga por debajo de un grado centígrado. O sea, que la variancia poblacional debe ser menor a uno. De lo contrario se ponen en funcionamiento los equipos de ventilación. Entonces nosotros acá lo que vamos a decidir es en estos días tomamos mediciones, determinaciones, puede ser a lo largo del día o puede ser a lo largo de varios días. Vamos midiendo la temperatura y ahora no nos interesa la media, sí nos interesa la variancia o el desvío estándar que hay. En este caso variancia, por eso ellos están trabajando. Y nosotros vamos a hacer la prueba de hipótesis para decir tranquilo, la temperatura se mantiene, la variabilidad no hay fluctuaciones muy importantes, las vacas están teniendo un ambiente agradable. Entonces vamos a ver qué pasa con esto. Primeramente para hacer los pasos como tiene que ser tenemos que armar las hipótesis. ¿Cómo armaríamos las hipótesis? A ver, díganme ustedes algo. ¿Cuál sería la hipótesis nula? Yo la nula la puse como que la variancia es igual a 1 y la notifico a que la variancia es mayor que 1. Excelente, perfecto, muy bien, me parece muy bien porque ya le diste el valor de referencia. Exacto, estas son las hipótesis de partida, como dijo Manu, la hipótesis nula va a ser que sigma, yo voy a escribir sigma o si no voy a copiar, fíjense, nosotros le vamos a dar a sigma, a nuestro sigma, un valor de referencia que es igual a 1 grado centígrado, ¿sí? Ese es el valor de referencia que tanto mencionamos, un valor poblacional. Contra, como dijo Manu, ¿vos dijiste menor o mayor? Yo había dicho mayor. Mayor. ¿Vos querés prender el sistema? ¿Querés que largue aire, que ventile? Perfecto, vamos a tomar a la inversa entonces. Contra la alternativa de que él dice no. Mi hipótesis de alternativa dice que la variación va a ser mayor va a ser mayor a él considera de acuerdo a su experiencia que la variación va a ser mayor. Estos chicos tienen que estar bien ahí anotaditos. entonces esto no me sirve ¿por qué Manu no me sirve esto? Esta prueba ¿vos qué decidiste hacer? Porque tomé mayor. Tomaste el signo mayor. Entonces ¿dónde debería estar la zona de rechazo de la hipótesis nula? Quedaría hacia la derecha unilateral derecha. Perfecto. Voy a sacar todo esto y voy a ir a los apuntes de clase y voy a traer porque Manu me cambió me cambió a estos chicos. Bueno a ver qué dice acá. Fíjense voy a proyectar para que vean voy a salir voy a dejar de proyectar y voy a proyectar esta parte Ahí está. Bueno para Manu hay que activar hay que activar el sistema de enfriamiento sería ¿no? Porque él dice lo siguiente no yo considero que la variabilidad que tengo que voy a tener que voy a relevar va a ser mayor al grado ese que tiene que mantenerse para no activar el mecanismo. Entonces voy a llevar todo esto para tenerlo todo cerquita a ver ahí está y ahora salgo aguanten un toque Bueno Manu dijo quiero hacer una prueba unilateral de derecha y como Manu planteo eso que desarrolla el ejercicio ahora Dale Manu ¿cómo cómo seguimos? Ya tenemos casi todo hecho acá ¿cuáles son los siete pasos? Seis, siete pasos ¿te acordás? ¿te acordás de esto? No El primer paso hicimos tenemos que establecer los supuestos ¿sí? ¿qué significa esto? Primero definir qué tipo de distribución tiene el estimador con el cual valga la redundancia estamos estimando el parámetro en cuestión y tenemos que seleccionar la muestra o sea determinar el tamaño de una muestra ¿qué tipo de distribución tiene ese cuadrado el estimador? Solo los estimadores tienen distribución los parámetros sigma cuadrado en este caso variancia poblacional no tiene distribución ¿sí? porque es una constante en cambio nosotros vamos a extraer una muestra una de las tantas posibles muestras de extraer y asumimos que ese estimador es ese cuadrado sigma que estima sigma la variancia muestral tiene una distribución de tipo chi cuadrado que arranca en cero es asimétrica tiene una cola hacia la derecha y es así que nosotros asumimos que ese es uno de los supuestos eso es lo más importante yo acá no trabajo con t y no trabajo con z es un gravísimo error si me aferro a esas distribuciones de probabilidad para la variable para la cual no están construidas ¿sí? entonces eso ya lo tenés ¿cuál distribución? yo ya lo dije ¿cuál distribución utilizarías? esta que empieza en cero y tiene una distribución que no es normal que es asimétrica y que era chi cuadrado creo of course yes yes así es ¿viste? no es tan difícil esos son los pasos que yo tengo que seguir para realmente llegar a o sea esto después ustedes lo van a hacer de manera intuitiva pero tiene todo digamos un proceso un orden un par de pasos que hay que seguir bien entonces utilizo la distribución de chi cuadrado ¿sí? porque mi estimador se distribuye de manera así se distribuye como una distribución de chi cuadrado ¿sí? esto se hizo por desarrollo matemático se encontró que esa era la posible distribución de la de ese cuadrado ¿sí? que tiene esta forma nunca va a ir del lado del lado de los negativos porque la variancia es o es cero o es positiva ¿sí? cuando hay variancia cero porque todos los elementos que entraron dentro del cálculo son iguales ¿sí? los valores son iguales entonces bueno el tamaño de la muestra eso corre es más importante para T y para Z pero en este caso tenemos cuántas determinaciones de la temperatura Manu ¿cuántas determinaciones tenemos? o todos chicos colaboren con el compañero sí, sí estoy contando a ver abajo dicen mirá yo marqué Manu marqué todos y abajo en la barra acá abajo claro en la de esta nadie me dice que ponga el ratón visible a ver ahí están viendo acá abajo ¿ves? el recuento dice que son n es igual a 14 14 perfecto bueno selección del estadístico de prueba y del nivel de significación ¿cuál va a ser el estadístico de prueba? este chi cuadrado claro lo hemos dicho vamos a calcular chi cuadrado de a T sub 0 ¿bien? ¿eso está? el nivel de alfa dice en algún lado ¿eh? no pero lo tomamos 0 5 dice 95% dice abajo me parece ¿en dónde? abajo dice el intervalo ¿eh? en el punto de claro en el intervalo te gusta a vos esto es intervalo de confianza eso vos siempre trabajás tenés una manera de pensar muy interesante siempre pensás en intervalos ya te estuve escuchando varias veces así que bueno vamos a considerar el alfa el error de tipo 1 la probabilidad de aceptar de rechazar una hipótesis cierta ¿sí? de cometer de tomar una decisión errónea ¿sí? de rechazarla cuando es en realidad es cierta ¿sí? no deberíamos rechazarla pero la rechazamos porque bueno no tenemos evidencias suficientes la muestra no entrega evidencias suficientes con eso tenemos que trabajar la estadística no es exacta siempre hay una probabilidad de error y eso está muy bueno con eso nosotros nos respaldamos entonces tenemos eso punto 3 4 ahora la regla de decisión es fácil ¿qué tenemos que ver? que nosotros tenemos fíjense de acá desde el 0 desde el 0 de la distribución de chi ¿sí? tenemos toda una región toda una región de aceptación de la hipótesis nula fíjense que amplia que es 95% el área hay un 95% de tomar una decisión correcta o de aceptar la hipótesis de igualdad y solo un 5% de rechazar esta sería la región de aceptación de la hipótesis nula y esta es la región de rechazo de la hipótesis nula si rechazamos la hipótesis nula estamos aceptando la hipótesis de alternativa ¿ok? bueno entonces vamos a establecer la regla de decisión que dice que si 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 chi cuadrado de la hipótesis nula es mayor o sea está en esta área chicos es mayor al crítico este es el chi cuadrado crítico ¿sí? entonces yo voy a rechazar la hipótesis nula puedo escribir también la alternativa si chi cuadrado de h sub cero es menor a chi cuadrado crítico ¿qué va a pasar si es menor si cae acá en esta área en esta región o en esta área se rechaza la alternativa acordate si yo caigo acá acepto la hipótesis nula para un poquito ¿sí? wait 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 un momentito porque acá faltan herramientas esta es la región cualquier verdura absolutamente necesito un material esta esta es la región de de aceptación de la hipótesis nula y la otra es la región de rechazo entonces esta es la región de aceptación de la hipótesis nula y el otro lado ¿sí? lo que está en rojo es la región de rechazo ¿sí? son regiones y las regiones se miden en el eje horizontal región de rechazo de la hipótesis nula ¿sí? acá estamos bien divididos no se ve mucho la división pero es lo que hay ahora formato voy a poner un poco más y el otro lado le voy a poner naranja con su grosor ¿ok? entonces tenemos dos regiones es simple cuando el valor es grande yo estoy trabajando del lado derecho cuando el valor de chi calculado es bien grande es más grande que el chi cuadrado crítico de tabla entonces yo ya estoy en la región de rechazo de la hipótesis nula y acepto como que hay diferencias significativas si establecí de manera inversa el valor de chi cuadrado calculado tiene que ser más chiquito mucho más chico o sea estar más dentro de los valores pequeños que el valor crítico de chi ¿sí? cuando invierto el signo en la hipótesis de alternativa bueno a ver si podemos hacerlo en 15 minutos ¿qué más nos falta? determinamos el estadístico de prueba el nivel de significación determinamos la regla de decisión esto es la regla de decisión ¿sí? el famoso sí voy a llevar esto lo voy a poner por acá así tenemos todos más juntitos este no se va a achicar vamos bien chicos ustedes me dicen si se quedaron colgados esto es siempre lo mismo es pasos que se reiteran una vez tras otra este es mi estadístico de prueba ¿sí? el chi cuadrado de h sub cero este es mi estadístico de pruebas lo que yo voy a ahora calcular las regiones de aceptación las regiones críticas tenemos determinadas y vamos a hacer el cálculo del chi cuadrado bueno vamos a entonces a los datos ahora recién pasamos a hacer el muestreo la determinación del valor del estimado entonces vamos a poner que la variancia muestral la calculamos como con la calculadora incorporando esos 14 valores y le pedimos variancia o des poblacional ¿sí? acá estamos trabajando con un perdón muestral estamos trabajando con un denominador que es n-1 variancia aparecen dos posibilidades acá variancia esto es covariancia cualquier verdura var nomás es var var poblacional o var de la muestra ¿ven? variancia en función de una muestra ahí le doy aceptar y voy a darle fíjense cuál era la variable grados centígrados la variancia está expresada en grados centígrados al cuadrado ¿sí? y voy a pedirle el desvío estándar para entender mejor y va a estar también en las unidades reales de la variable entonces le aplico a esto la raíz eso no hace falta ni que lo diga un patato muy chiquitito y ahí tenemos bueno tenemos sigma me lo voy a robar de acá sigma cuadrado que vale cuánto sigma cuánto vale sigma uno uno muy bien Carla sigma vale uno y fíjense cuánto vale el desvío estándar cuánto varía en término medio la temperatura alrededor de la media ¿se acuerdan la interpretación del desvío estándar? es muy importante a partir de ahora la estadística solo existe gracias a la variabilidad que hay entre los datos la riqueza está en la variabilidad nosotros tenemos un mundo que es variante varía cada cada persona cada persona cada dato cada elemento inclusive aunque sean productos que salen de un proceso muy controlado existe variabilidad en las determinaciones en las mediciones en las estimaciones entonces gracias a eso es que nosotros se desarrolló toda la ciencia alrededor del cálculo y del tratamiento de datos nosotros percibimos nuestro mundo a través de la investigación de la toma de datos del planteo de hipótesis después de la prueba y bueno y esto es a lo que le vamos directamente al grano viendo las variabilidades esto es lo que a nosotros verdaderamente nos interesa entonces tenemos la variancia que necesitamos la variancia muestral tenemos la variancia poblacional y no necesitamos más nada ¿dónde está? sí acá está ¿podría mostrarme cómo calculó la variancia? porque se cortó y no pude ver la variancia la usó yo fácilmente agarré la fórmula de la variancia para la muestra la S significa sample en inglés por eso joden con esto fíjense acá están todos los datos las determinaciones de temperatura y le pedí que me haga la variancia vos deberías en tu calculadora limpiar la memoria en tu calculadora limpiar toda la memoria poner en modo estadístico cargar los 14 datos y pedirle el desves muestral el denominador de este cálculo de este estimador es N sobre N el denominador es N menos 1 grados de libertad sería ¿ok? ¿gastón? sí sí y después le apliqué la raíz cuando hice desvío estándar ah bueno está así gracias pero el test de hipótesis lo hago con el estimador la variancia muestra estimador de sigma cuadrado el poblacional es uno ¿sí? que es el que no deberíamos superar y bueno y ahora vamos a calcular el estadístico de prueba chi cuadrado de h sub 0 ese es el estadístico de prueba y esta es la fórmula ¿sí? chi cuadrado yo voy a buscar disculpen que voy a parar acá un poquito voy a buscar el símbolo no son operadores estas son las letras griegas a ver a ver si encuentra Diego extendido tiene que estar chi por ahí el chino es X mayúscula seguro que cuando no lo necesite hoy lo voy a encontrar como siempre tururú altos jeroglíficos bueno perfecto sí decime el valor de chi cuadrado tiene unidades ¿el valor de qué? disculpa que no te escuché el valor a partir de aplicar la forma ¿el valor de chi tiene unidades? ¿eso me preguntaste? no lo mismo que Z y que T no tienen unidades ¿sabes lo que se hace cuando se calculan estos estadísticos de prueba? se estandariza la variable se lleva a a cero todo o sea se estandariza y como que se le extrae se potencia la fuerza que tiene la variable en sí misma se estandariza era el famoso conocido que nosotros al principio hacíamos Z Z X menos X la mu o X raya dividido la variancia el desvío estándar ¿sí? esto es estandarización vos simplificás acá acá en ese cuadrado están los grados al cuadrado y abajo en el denominador están los grados al cuadrado entonces vos simplificás y te queda un valor de chi adimensional siempre cuando vos estandarizás o calculás los estadísticos de prueba y los contrastás con valores de tabla eso es prueba de hipótesis calcular un estadístico de prueba y contrastar con un valor de probabilidad que te está marcando zona de rechazo y zona de aceptación eso es lo único que hacemos en test de hipótesis nada más entonces esto realmente no tiene unidades entonces vamos a hacer el cálculo vamos a multiplicar los grados de libertad hacemos n14 menos 1 no sé por qué puse esto pero bueno por la variancia muestral s cuadrado dividido la variancia poblacional que en este caso es 1 ok y este es el valor del estadístico de prueba el valor de chi cuadrado fíjense bien este es el valor de chi cuadrado de la hipótesis nula este es el valor más importante eso lo voy a agrandar un poco de nuestro cálculo ahora nosotros tenemos todavía que ir a la tabla de chi cuadrado ¿sí? y como decidimos fíjense que el el alfa va a estar acumulado en la colita derecha vamos a ver cuál es la hipótesis ¿sí? vamos a tomar la decisión ahora vamos a ir al chi cuadrado de tabla voy a poner así cuadrado 2 crítico de tabla voy a poner entre paréntesis crítico después en algún momento les voy a pasar esto cuando hayamos avanzado bastante y bueno ahora vamos a ver si lo podemos encontrar directamente como una función inversa de chi cuadrado acá fíjense que hay dos opciones siempre inversa cuando le piden el valor crítico el valor de chi el valor de t siempre es la inversa porque esto en realidad es una distribución de probabilidades que nosotros no queremos la probabilidad sino que queremos la probabilidad la tenemos en este caso va a acumular hasta 0.95 eso ya lo conocemos nosotros queremos saber su inverso su valor en el eje horizontal sería entonces chi cuadrado este dice devuelve el inverso de la probabilidad de cola izquierda y la distribución de chi este no queremos porque en realidad queremos la cola derecha pero vamos a utilizarlo igual vamos a ver qué me da y yo voy a chequear acá le voy a poner 0.95 y los grados de libertad 14 menos 1 son 3 estoy probando acuérdense que va creciendo la distribución el valor de la distribución va creciendo de 0 para el más infinito ahora yo encontré en la tabla ¿sí? es como con con este con este con esta función lo que yo le dije como es de izquierda no le di pelota le dije bueno acumulame todo 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 el valor de 95 ¿sí? y dame el valor crítico que es en este caso calculado con ese 95 me queda la colita de 0.05 y son y entré con 13 grados de libertad entonces el valor tiene que ser un valor grande ¿sí? pero fíjense ahora si nosotros vamos a hacer la toma de decisiones ¿a qué resultado vamos a llegar? ahora ya calculamos el estadístico de prueba estamos en el ítem 5 ¿sí? definimos las regiones críticas y ahora vamos a aplicar la regla de decisión ¿cuál sería la regla de decisión? acá ya la tenemos si chi cuadrado de la hipótesis nula si chi cuadrado de la hipótesis nula es mayor al chi cuadrado de tabla rechazo la hipótesis nula ¿sí? entonces nosotros ¿cuál es mayor acá? ¿el chi cuadrado calculado o el chi cuadrado de tabla? ¿y en qué región nosotros el de tabla? entonces nosotros con este valor que empieza acá en esta distribución en este gráfico en la distribución de chi acá está el 0 entonces vamos creciendo 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 llega el chi crítico que me deja la colita ¿sí? de un área que tiene un área de 0,05 entonces este valor vale 22,36 el x raya crítico el x raya crítico ay perdón el chi cuadrado crítico vale 22,36 y el chi cuadrado calculado cae dentro de esta región de ¿cómo se llama esta región blanca? zona de aceptación ¿no te escuché Matías de nuevo? zona de aceptación eso esta es la región de aceptación de la hipótesis nula ¿y qué decía la hipótesis nula? la hipótesis nula la hipótesis nula la hipótesis nula es igual a un grado sentido perfecto y eso entonces yo ahora voy a escribir chi cuadrado de h sub 0 es menor a chi cuadrado de tabla ¿sí? eso se ve acá en los números entonces ¿ya estoy tomando decisiones acá? sí voy a mostrar de nuevo la fórmula que pasó para el chi crítico por supuesto esto vos ya lo conocés Anabela lo conocés del intervalo de confianza para si te acordás de intervalos de confianza unidad 5 nosotros armábamos con este cálculo abajo en el denominador poníamos chi cuadrado de tabla A y B ¿sí? bueno en este caso acá en el denominador está la variancia poblacional es así producto de los grados de libertad por el estimador muestral de variancia sobre el valor de referencia bien sencillo claro eso es para calcular el chi de la hipótesis nula y el crítico ¿cómo? el crítico es de tabla perdón vamos a la tabla ¿sí? fíjate el de tabla el crítico ah vos me dijiste el crítico perdón el crítico es un valor tabulado y determinado en base a los grados de libertad y en base al valor de probabilidad el valor de alfa sería en este caso como esta función me acumula de cero hasta el valor crítico yo le di el valor acá el valor de probabilidad del área de aceptación que es cero noventa y cinco si estaría del otro lado si estaría acá al inicio de la distribución sería se acumularía hasta cero cinco y me da cero con cero cinco eso y a mí me da ahí cinco con ochenta y nueve pero yo según lo que me pidió compañero Manu puse el área de rechazo del otro lado del lado derecho entonces ahí yo tomo la decisión como chi cuadrado de la hipótesis nula que es como se arman las reglas de decisión siempre en base al chi cuadrado de la hipótesis nula es menor al chi cuadrado de tabla acepto cae dentro de la región de aceptación la hipótesis nula entonces en términos coloquiales y en términos de tomar decisiones con esta muestra que yo tomé entonces ¿qué hago? ¿qué yo hago con esa decisión? ¿pongo en funcionamiento el sistema de climatización? ¿el sistema de ventilación? Ah no se toma como que como que la temperatura no varía lo demasiado como para que exacto entonces al aceptar la hipótesis nula yo estoy diciendo que la temperatura es igual o menor a un grado entonces no prendo el sistema de ventilación acá está la cosa es práctica digamos ¿sí? porque la pregunta es eso o es mayor y tengo que arrancar o poner en funcionamiento los equipos de ventilación o me quedo en el molde y está todo bien ¿se entendió esto? así como se da este caso de de que mi zona de rechazo de la hipótesis nula al alfa la pongo del lado derecho también puede ser que la ponga del lado izquierdo siempre cuando cambio el signo en la hipótesis de alternativa así bien como dijo Manu la hipótesis de alternativa el signo mayor me lleva a colocar el área de rechazo del lado derecho ¿sí? ahora chicos nos quedaría todavía armar el intervalo pero vamos a hacer un recredito ¿les parece? daremos hacemos un recredito de unos minutos póngale 10-15 minutos y yo voy a calentar mate y ahí vamos a armar el intervalo de confianza y seguimos con el test de homogeneidad de varianza que también es muy importante ¿ok? voy a apagar este video y para grabar uno nuevo en la próxima si no son tan pesados los videos ¡Gracias!